Mi 14 de febrero, resumido Un día más de vida, Alex No importa que no tengas pareja Este día vas a sobrevivir Un día normal ¿Por qué no tengo pareja? Si yo... No estoy tan feo Bueno, si soy feo Bueno, igual, no importa Es un día normal Una pareja ¡Nos odio! ¡Mueron! ¡A nuestro trabajo canchinero! Creo que no pasa nada No, la verdad yo te voy a decir algo Yo no necesito estar con alguien para sentirme bien ¡Uh! ¡Ya no tiene excusa! O sea, salió con su amiga Y dice que pa' matar la tusa ¡Tusa! ¡O sea, es tusa! ¡Sí, tusa! Salió con su amiga Dice pa' matar la...